Desde finales del mes de enero se configuró el fenómeno del Niño Costero por el incremento abrupto de la temperatura superficial del mar. Este fenómeno afecta principalmente regiones en Perú, donde ha provocado lluvias intensas durante casi cuatro meses. Como consecuencia de las lluvias, durante febrero y marzo se han presentado emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, principalmente en la costa norte del país. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ha estimado el riesgo potencial en las zonas donde las lluvias de fuerte intensidad pueden desencadenar aún más daños. Los distritos con nivel de riesgo muy alto se encuentran en Cajamarca, Piura y La Libertad. Los bienes de ayuda humanitaria especificados para apoyar ante este desastre son material médico, alimentos y bebidas, prendas, útiles de aseo personal y limpieza, baterías, combustibles, plantas potabilizadoras de agua, carpas y motobombas. Para apoyar a los niños y niñas y familias afectados por la emergencia en Perú, entra a www.donaunicef.org.mx. Notimex.